El arte en las calles tipo muralismo toma un rumbo innovador en la frontera de Sonora, donde es utilizado para crear conciencia sobre la importancia de la seguridad peatonal. En San Luis, Río Colorado, José Antonio Armenta Morales es un artista, pintor, muralista y rotulista que emprendió una colorida campaña que lleva el arte y la cultura vial al asfalto desde hace 22 años. Mediante dibujos animados que pinta en los cruces peatonales, busca sembrar principalmente en los niños el valor de la cultura vial y motivarlos por conducto del arte para que aprendan a cruzar con seguridad las calles. Auspiciado por las autoridades en este trabajo, hizo una respetuosa invitación a la sociedad a formar parte de las actividades que se emprendan por la seguridad de todos. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.